Para algunos, Europa es la solución y para otros el problema. Nuestra invitada lo tiene claro. En el circo de la vida, ella salta de trapecio en trapecio hasta la pista europea en que se encuentra. Al final, las experiencias llenan el equipaje y conforman personas sabias. La observadora, Teresa Viejo, Radio Nacional de España. Nombre de Pila. Beatriz. Nacida en Madrid. Estudios. Psicología, empresa, dirección, muchas cosas. Profesión. Servidora pública. Estado civil. Casada. Estado físico. Relativamente bueno. Estado mental. Agitado. Y emocional. Esperanzado. Actualmente trabaja en... El Parlamento Europeo. En un futuro, ¿qué le gustaría ser? Transformadora. ¿Qué es lo que más le molesta observar? La injusticia. ¿Y lo que más le gusta? La ilusión. Nos acompaña la eurodiputada Beatriz Becerra. Running down to the riverside. Running down the river to the south. We were born and young. We were born and young. Running down to see the water glow. Tempted by the beauty of the ground. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las visitas de los ciudadanos son, como decía al principio, son transformadoras, porque yo lo recibo siempre dándoles la bienvenida a su casa, que es lo que es, es la sede de los representantes que los ciudadanos eligen. Y cuando llegan allí, y por primera vez muchos de ellos se dan cuenta de que ese magma informe del que se habla muchas veces, que es Bruselas, en el que no se sabe muy bien cuando hablas del Parlamento, cuando hablas del Consejo, de la Comisión, pues tiene una realidad, y hay un lugar, hay unos espacios, hay personas, hay profesionales, hay movimiento, y ellos son los jefes. Y creo que ese ánimo que cambia, esa certeza de que las cosas existen, que son tangibles, y que por tanto pueden funcionar mejor de lo que muchos se creen, es uno de los grandes valores de visitar el Parlamento. Da una percepción de pertenencia, algo común, bastante difícil de definir, pero que cuando estás allí cobra sentido. Completamente. Y yo tengo que decir que eso me pasó a mí también. Yo visité el Parlamento Europeo por primera vez en el año 2009. Y tengo que decir que si ya en aquel momento, bueno, tenía una idea y un convencimiento de Europa muy profundo, aquella visita me cambió. Y fui como parte de un grupo de visita. Quiero decir, es algo que recomiendo absolutamente a todos los ciudadanos españoles en este caso, que nos pidan a sus representantes, a los 54 eurodiputados, que si quieren ir a visitarlo, que lo piden. Porque todos tenemos la capacidad de invitar a muchos ciudadanos, a 110 concretamente cada año, de nuestra legislatura, a visitar ese Parlamento, por supuesto, de una manera financiada parcialmente por las instituciones. ¿Cómo nos ven desde Europa los españoles? ¿Seguimos siendo un país lleno de tópicos? Bueno, los tópicos siguen en buena medida perviviendo en todos los países respecto a los distintos países a su vez. Creo que eso es algo que, bueno, cuesta mucho cambiar y al final forma parte un poco del folclore, si quieres. Pero a mí hay una cosa que me ha gustado mucho del tiempo este que llevo en ese entorno, que es la percepción de España desde el conocimiento de los españoles que trabajamos allí. Una cosa es la opinión del país en general, los grandes valores que tiene. A España se nos ve y se nos valora mucho más fuera de lo que hacemos nosotros mismos. Eso es un hecho que lo he vuelto a comprobar, sea en Europa o sea fuera de Europa. España es un país con un enorme atractivo, con un enorme magnetismo, si quieres, desde el punto de vista de las personas, de la pujanza, de la ilusión, también de la autocrítica en algunos aspectos. De la capacidad de reinventarnos, porque este país lo hace muchas veces a lo largo de su historia reciente. Pero tú lo dices, somos muy críticos con nosotros mismos. Muchísimo. Y sin embargo, desde fuera, lo que acaban al final por concluir es que no se explica muy bien por qué ese afán de criticarnos tanto a nosotros mismos, cuando en general el resto de los países no hace eso. Claro que tienes que ser autocrítico, pero no cebarte en la crítica ante ti. Y tengo que decir que a los españoles, cuando convives, cuando trabajas en esos entornos internacionales, se nos valora porque somos unos enormes profesionales. En el entorno de las instituciones europeas yo he conocido a todo tipo de funcionarios, asesores, personas que viajan allí porque trabajan a lo mejor en grupos de interés, en lobbies, en asociaciones, en ONGs. Entonces, es extraordinario el perfil, la capacidad de interacción, porque mezclan la competencia profesional con un genuino interés por lo humano, por lo social, y porque tienen una capacidad, como decías antes, de reinventarse, de corregir el rumbo y de ir a conseguir cosas que sean buenas. Creo que eso es muy importante. No sé si como país o como pueblo nos vendría bien una inyección de autoestima. Nos falta a los españoles autoestima, quizá porque venimos de muy atrás, ¿no? Y esa percepción del español con la maletita de los años, de cartón, además, en aquellos años 60, todavía cala hondo, ¿verdad? Aquellos de, bueno, tenemos que llamar a la puerta de Europa, a la puerta de atrás, para que nos dejen trabajar en cualquier cosa. Yo no sé si esa falta o esa incapacidad de reconocer el propio mérito tiene que ver con la falta de autoestima, con un cierto complejo de inferioridad o, al contrario, quizá también con un efecto boomerang de habernos considerado inferiores y ahora tener una cierta superioridad moral que incluso nos hace ser tan demoledores con nosotros mismos. Yo creo que hay un punto importante ahí de, ¿cómo diría yo?, de mezcla insana de lo que es la humildad de verdad con la aceptación de lo bueno. Yo creo que nos cuesta mucho cuando nos dicen algo bueno decir simplemente gracias y ya está. No hace falta justificar ni pensar ni no, es que no solo es cosa mía, es que me han ayudado. No, gracias y ya está. Y de la misma forma que si te critican algo, gracias, oye, no lo voy a repetir o lo voy a revisar. Creo que esa forma más tranquila, más objetiva de afrontar lo bueno y lo malo, es algo que probablemente nos vendría muy bien. Qué enriquecedor es viajar. Observar la vida desde ángulos tan distintos, ¿verdad, Beatriz de Serra? Ella lo ha hecho en un viaje interior y, por supuesto, en un viaje físico que te ha llevado a estar trabajando en Bruselas. El interior, ¿te apetece que empecemos por él? Sí. El interior fue el proyecto de una mujer que viene del mundo del marketing, de la publicidad, de la creación, yo creo del ingenio también, y que en su cabeza se dijo un día yo a los 40 dejo todo y me pongo a escribir. Pues sí, y eso es algo que lo tenía pensado con mucho tiempo porque yo quise escribir siempre, desde pequeña. No había nada que me gustara más en el mundo que leer, por supuesto, y escribir. Es imposible escribir sin leer. Y eso es algo que siempre quise hacer y siempre tuve claro también que no era algo que pudiera hacer esporádicamente, a ratos sueltos, sino que cuando me pusiera lo tenía que hacer generando algo concreto. ¿Y sorprendió? Sí, sorprendió muchísimo y, de hecho, generó bastante incomprensión precisamente por eso. Dice, oye, ¿pero por qué parar ahora? Bueno, yo no renegaba de nada, al contrario, yo había tenido una carrera en ese sentido. Hay muchas carreras en la vida, no solamente hay una. Esa carrera había tenido un recorrido interesante en términos de contenidos de esas personas que me había posibilitado conocer de los empeños y los resultados que había conseguido, pero yo consideraba que era un momento adecuado como para acometer otra montaña. La vida no solamente hay una. Puede que sí, puede que toda tu vida sea subir al Everest y yo lo respeto y me parece realmente admirable, pero para otras personas la vida es subir diferentes montañas. De hecho, nos cuentan, y esto es un hecho innegable, en la medida en la que vamos cumpliendo años y la longevidad tiene un pronóstico mayor, ¿es normal que tengamos diferentes aventuras profesionales, diferentes aventuras vitales y, por supuesto, emocionales? Claro que sí. Además, es que yo siempre he pensado que esa separación que se dice entre... Bueno, es que en lo profesional, en lo personal, no hay nada profesional que no sea personal. Para mí, yo soy la misma persona. Tienes que afrontar una serie de retos, circunstancias, lo que tú quieras, pero tú eres la persona que eres, estés donde estés. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumpi con mi deber. Y quedo aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos. Y quedo aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y techo de menos. Muda hasta mi vida entre bombardeos. Techo de menos. La estirpe de los niños infelices es esa, una novela durísima, un libro durísimo, sobre los niños y el suicidio. Algo de lo que la gente no habla. Sí, el silencio sigue siendo lo que hace que el suicidio siga siendo el último tabú. Eso es algo que solamente, en general, solo hablamos cuando llega el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que es en septiembre, donde parece que todos decimos hay que visibilizar, hay que hablar, hay que relevar de ese doble lastre de culpa que significa para los sobrevivientes ese silencio. Pero es tan difícil asumir que quiere acabar con su vida un niño, porque todos hemos asumido, y esto es muy reciente, que los niños, por el hecho de serlo, son felices si tienen lo esencial, que me parecía el desafío más colosal que habría que afrontar. Porque existe, ha existido siempre y sigue existiendo ahora con otras circunstancias, con otra manera de suceder, pero sigue sucediendo. Es un gran fracaso, evidentemente, el suicidio infantil. Es el fracaso de los que están alrededor, de la familia, del entorno, pero es un fracaso de la sociedad que no ha sabido dar una respuesta temprana. Yo creo que el suicidio, en general, es un fracaso. Yo no soy partidaria de aquellos que opinan que hay un aspecto del suicidio que es un ejercicio de la libertad. Yo creo que para ejercer la libertad tienes que sentirte libre. Y mis conclusiones en todos los estudios que hice previos a escribir esta novela está que el que se suicida no es que quiera matarse, lo que quiere es desaparecer. ¿Cuántas veces lloraste escribiendo esa novela y tuviste que parar? Incontables. ¿Cuántas veces llora Beatriz Becerra cuando entre sus manos hay un asunto que afecta a un colectivo importante y te sientes impotente? ¿Cuántas? Pues tengo que decir, y no me avergüenzo, que soy de lágrima fácil. Entonces, el desempeño que estoy ahora desarrollando en el Parlamento Europeo, especialmente el que tiene que ver con la vicepresidencia de Derechos Humanos, porque, claro, eso hace que lo que me incumbe no es la Unión Europea solo, es que es el mundo entero. Con lo cual, como terencio, nada humano me es ajeno, por supuesto, y las posibilidades de tener acceso o de recibir información sobre terribles sucesos que ocurren en el mundo entero, ya te digo, es incalculable. Y sí, por un lado, dices sí que impotencia, pero por otro lado también te obligas a exprimir al máximo las herramientas que tienes. Es decir, es la cosa esta de por la mañana, dice, qué horror, ganas de salir corriendo, pero precisamente por eso dices, cómo no, vas a estar donde tienes que estar y además utilizar los recursos y las herramientas que hay. Tenemos recursos limitados y herramientas y capacidades limitadas, pero las tenemos. Y hay muchas que yo, no sé, hay una de las que me siento particularmente orgullosa y activadora en su máxima expresión, que es el Premio Sáharov. Quiero que me cuentes esa historia, porque ha sido efectivamente especial impulsora en el último Premio Sáharov. Sí, el Premio Sáharov es, para mí, el alma del Parlamento Europeo. Es la mayor y mejor herramienta de activismo político que tenemos en el Parlamento, porque significa no solo que reconozcamos a personas muy destacadas en lo que significa la libertad de conciencia, la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, en circunstancias muy adversas, sino que el hecho de premiarla nos compromete y nos obliga de por vida a acompañarlos, a protegerlos y a ayudarlos. Yo lo que vi es que desde mi posición de eurodiputada independiente, que tiene ese doble aspecto, por un lado, pues bueno, estoy yo solita haciendo mis cosas con mi equipo y no tengo ni el respaldo ni el impulso de un partido político que me ayude, pero por otro lado, tengo la gran libertad de hacer en cada momento lo que creo que hay que hacer. Y por eso, en el año 2016, concretamente fue a principio de año cuando la conocí, impulsé el Premio Sáharov para Nadia Murad, la superviviente de la esclavitud sexual de Daesh en Sinjar, en la zona de Irak, donde los yazidíes han sido sometidos a un genocidio sistemático. Bueno, esto fue un proceso de muchos meses, porque el premio se entrega en diciembre y desde que yo la conocí y tuve que ir, por un lado, cumpliendo los requisitos que pone el Parlamento por plazos, pero por otro lado, generando consensos y apoyos para que al final esa candidatura, que no era, digamos, la oficial de un grupo, fuera la que se le concedió. Y eso fue en 2016, pero es que el año pasado volví a hacerlo con la resistencia de Venezuela. Y quiero decir, en un lado, en el caso de Nadia, pues en principio pude tener más empeño aliado, una vez convencido de la conveniencia, en este caso al grupo de los socialistas y demócratas, y en el caso del año pasado, con la resistencia de Venezuela, la oposición, los presos políticos, etc., pues una vez convencidos también tuve más apoyo del grupo popular. Pero en ambos casos es una manera de decir, la herramienta existe, es nuestra obligación darle el máximo rendimiento. Y ahí está. Sobre todo porque no nos olvidemos que Europa se convierte en la garante de los derechos humanos, que es donde tú trabajas especialmente de una forma muy denodada, y porque además el lema de Europa es la integración de la diversidad. Así es. Y esa es la dirección en la que tenemos que trabajar. En esa subcomisión tiene una importancia vital la igualdad de género. Necesitamos dos generaciones, no digo una, dos, para equiparar de verdad al hombre y la mujer. Bueno, el Foro Económico Mundial decía no hace mucho que nos hacían falta pues como 220 años. Yo no estoy dispuesta. O sea, yo como representante público me parece un escándalo y una vergüenza asumir que, bueno, ya llegará, que esto va evolucionando, que la cosa va mejor. Yo no puedo decir que las nietas o las bisnietas o las tataranietas van a llegar a algo que hay que propiciar. Yo creo que los cambios hay que producirlos, hay que poner las herramientas y las circunstancias adecuadas para que se convierten en realidades. Y hay otra cosa que tenemos que recordar cada día, que no podemos dar por garantizados avances. No se quedan grabados en piedra. Hay posibilidad de ir hacia atrás. Y eso nos está pasando y nos pasa en Europa también. Está pasando en Polonia, está pasando en Hungría, está pasando en muchos lugares. Luego, ni puedes dar nada por garantizado, ni puedes eludir la responsabilidad de producir los cambios. Por eso hablaba yo de la transformación. Somos la generación que tiene la capacidad de hacer el cambio más importante en una sola generación. Tenemos la capacidad de hacerlo. No es fácil. Pero lo primero que tenemos que hacer es no negar que existe, sobre todo, según qué cosas. Estaba pensando en el eurodiputado polaco. En Corbyn Míquez. Sí, mira, se ha ido. Se ha ido ya hace poco. Es que aquí en España dio bastante para chascarrillos y demás. Pero eso es una pena. Desgraciadamente. Que sí, que al final lo que más relevancia pueda tener es un personaje de este tipo que, como digo, bueno, pues al final estaba elegido, ¿eh? También. Es decir, él tenía su escaño porque en Polonia le habían votado. Ahora se ha ido porque va a tener responsabilidades en Polonia, lo cual no os dice mucho de por dónde van los tiros. Pero sí, hay de por dónde van los tiros. Pero sí, hay de por dónde van los tiros. Pero sí, hay de por dónde van los tiros. Y hay de por dónde van los tiros. ¿Dónde tiene su hogar Beatriz Becerra? Pues mi hogar físicamente está aquí en Madrid. Pero para mí mi hogar son los que quiero. Y donde estamos, pues me da igual. Estemos en Bruselas o estemos en una escapadita en Málaga o estemos en el otro extremo del mundo. ¿Y tu vestuario está más en una maleta o en un armario? Pues ahora mitad y mitad, la verdad. ¿Se vive bien así? ¿Siendo nómada? Tengo que reconocer que a mí viajar me gusta mucho. Soy organizada, tengo la capacidad de, bueno, las cosas básicas de logística, pues tenerlas bien resueltas. Y me gusta mucho viajar. El que, la situación actual más que viajar es un desplazamiento todas las semanas como para ir de un lado a otro. No lo llevo nada mal, la verdad. ¿Alguna vez tu hijo, es un hijo, no? Sí. ¿Alguna vez tu hijo te ha mirado a la cara compungido y te ha dicho, no mamá, esta vida no? Bueno, yo tengo la gran ventaja de que mi hijo va a cumplir 25 años. ¿Al principio? Claro. Eso quiere decir que incluso cuando yo empecé con esto, pues ya era una persona casi hecha y derecha. Y digo casi, porque bueno, tampoco se puede esperar. Pero es un chico de una enorme madurez y aunque sí es muy crítico y muy exigente, él tenía muy claro que esto era algo que yo quería hacer y que podía hacer y además debía hacerlo. Debía hacerlo porque mi intención al acometer este empeño, pues era hacer eso, era dar un valor y o al menos dejar algo de, alguna solución a algunos de los muchísimos problemas que había. ¿Alguna vez esta pregunta se la formularemos a un hombre? Esta es la cuestión, ¿no? Bueno, sí. Preguntarle a un padre, alguna vez un hijo te ha dicho, no papá, esta vida no. Sí, pero yo creo que fíjate, eso cada vez se va asumiendo más. Yo trabajo a todos los niveles, no solo con colegas eurodiputados, sino también con esos fantásticos equipos que tenemos de colaboradores alrededor, que es una de las grandes maravillas de trabajar en el Parlamento. Estás rodeado de chicos tan jóvenes, tan competentes, tan llenos de energía, de determinación, de 28 países distintos. Y los ves y yo creo que hay una gran vía de cambio en ese sentido. ¿Recuerdas cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado en tu vida? Yo he tenido la gran suerte de que las grandes decisiones que he tomado he estado muy acompañada, muy apoyada y muy fuerte y cariñosamente criticada por el que es mi marido y lleva siendo mi compañero desde hace más de 30 años. Eso ayuda, eso ayuda. Pero probablemente la decisión más difícil fuera la que comentabas antes, el hacer ese cambio de vías, ¿no? El decir, bueno, tengo tan bien orientada, de forma tan exitosa mi vida profesional, voy a ir por aquí, mi mundo es el marketing, la comunicación, la dirección ejecutiva en empresas multinacionales. Y decir, no, no, cambia las agujas. Fue muy difícil, pero estoy absolutamente satisfecha de haberlo hecho. ¿El sur sigue estando abajo y el norte arriba? Sí. ¿Todavía? Completamente. Y España sigue siendo sur para muchas cosas. Nos vamos al sobre rojo. Qué bien. Venga. Cuántas veces me pude equivocar, cuántas luces se apagan sin tener la esperanza de volverse a encender. Y sin saber, solo hay que ver. Cuántas veces lo vi, siempre me quise esperar, no supe decidir. Volví a quedarme aquí porque sí, volví sin ti. Cuántas luces, bien, tiende. Y ahora somos nueva era y esto es lo que nos espera, cuando todo fue lo que era. Cuántas luces, bien, tiende. Cuántas veces vi llover, cuando todo fue lo que era. Y ahora somos nueva era y ahora somos nueva era. Cuántas veces vi caer, caminos por crecer, cuando todo era mirar, simplemente mirar. Cuando pierdes tanta fe, cuando no importa el lugar, cuando todo fue lo que era y ahora somos nueva era. Cuántas veces no sabes lo que me quito de ti. Cuántas veces no sabes las ganas de correr. Porque tienes tanto frío, porque hueles los caminos, porque huyes de tu destino, porque fuiste sin mí. Beatriz Becerra tiene ya el sobre rojo de hoy y enseguida nos va a desvelar qué es lo que guarda. Bueno, pues dice, dice el contenido este sobre rojo, ¿cuál ha sido la peor pesadilla que ha tenido? Yo tengo muchas pesadillas, ¿cierto? ¿En serio? Sí, sí, porque sueño muchísimo, siempre he soñado muchísimo. Yo vivo unas películas completas por las noches y hay veces que son divertidas y hay otras que son de terror. Pero en el sentido completo de la palabra, la peor pesadilla es perder a los que quiero. Creo que es la peor. Y es algo que por un lado dices, bueno, es algo que va a suceder en algún momento. Esperemos que en las circunstancias más sencillas y más aceptables. Pero para mí, de verdad, es lo peor, perder a las personas que quiero, que son muchas, que están sobre todo cerca de mí, en mi familia y en mis amigos, a los que, bueno, no solo adoro, sino que son imprescindibles en mi vida. Y eso es lo peor. Beatriz, ¿quieres despedirte con una pregunta a la observadora? Sí. ¿A qué nos hace falta renunciar para entender que tenemos que ser útiles para los que nos rodean? Nos hace falta renunciar al ego tradicional y caminar hacia el ego interno, que es el alma o la conciencia o el espíritu, aquella cosa que nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos. El ego, entendido como una figura que pone nuestros intereses en un primer plano, es muy castrante, no nos deja sacar ese espíritu positivo que guardamos todos. Así que yo creo que es eso. Renunciamos un poco al ego. Muy bien. Me ha gustado. Gracias, Beatriz de Ferra. Feliz día de Europa. De forma anticipada. Felicidades a todos y celebremoslo con un himno a la alegría a todo volumen. Sí, señor. Mañana, domingo, más observadora. Descansen. Ya no dices nada. Tengo ganas de gritar. Sin querer estoy dejándote volar. Es un poco tarde para remoer la sangre. Hace tiempo que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro. Tienes algo dentro. Yo lo he visto brillar. Pero corres. Y corres. Échame de menos. No me falles esta vez. Porque no sé si voy a volver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video